Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos iniciando lo que es nueve años, 20-24. Espero que estén bien, me quiso tomar este tiempecito para saludarlos y para platicarles cómo es que va a estar este próximo año y qué tal me fue como un resumen de lo que fue el 2023. En primera, espero que se las hayan pasado súper increíble todo este diciembre con todas las posaditas, las fiestas, los reglitos del trabajo. Para quien pues no le tocó nada de eso y le tocó estar chambeando y chambeando, pues espero igual de todas formas que haya tenido un buen cierre, que haya logrado todo lo que se propusieron para el 2023 y que pues ya estén aquí con todas las ganas y toda la actitud para iniciar el 2024. Hablando de manera general, el 2023 para mí fue todo una locura, pasaron muchísimas cosas, terminé de pagar la ayuda que tenía de mi cirugía, renuncié a mi trabajo para tomarme por fin seis meses de sabático, que ya tenía planeado desde hace muchísimo tiempo, pero pues por las cuestiones de salud y la cirugía no había podido permitirme tomarme este tiempo. Y en estos seis meses ya había planeado también desde un inicio ir a Canadá o a un país de habla inglesa para por fin soltarme a hablar inglés. Y también tenía planeado ir a Japón a hacer un voluntariado y estar un tiempo ahí también para practicar y mejorar mi japonés. Afortunadamente todo se logró. Estos seis meses que me quise tomar me pude ir a Canadá, me pude ir a Japón. Desafortunadamente también como fue un año de muchas experiencias súper impresionantes, también desgraciadamente fue el año que me tocó vivir lo más duro que ha sido para mí hasta ahorita, que fue la pérdida de mi baby. Pero yo siento todo acomodo para que los primeros meses de duelo los viviera en lo que es Japón, estar allá pues distraído, estar en otro ambiente, estar en lugares muy zen de naturaleza, me ayudó pues a superar las primeras etapas de dolor muy fuerte que se lleven en el proceso. Y pues aquí andamos. Quiero hacerles un videito después sobre lo que fue mi experiencia en Canadá y sobre lo que fue mi experiencia en Japón. Me fui por programa de voluntariado de World Packers, entonces les voy a platicar los pros y los contras, cómo es el proceso. Pero en resumidas cuentas, sí el tiempo que me tomé ya sin estar trabajando, dedicándomelo a mí, principalmente ha sido pues estudiar, viajar, enfocarme mucho en la salud de mi brazo y la experiencia de Japón fue, hubo muchísimas cosas que no me esperaba de manera positiva, pues me sorprendió en muchos aspectos y hubo de todo, hubo de todo, pero fue una experiencia súper increíble, dos meses que pasé allá y pues aquí estamos de regreso. Las fiestas las quería pasar aquí en Guadalajara con mi familia y mis amigos. Y 2024, que es para 2024 mi plan. En 2024 sí va a ser todo un comienzo diferente a lo que quiero. Antiguamente estaba trabajando en Guanajuato, este año quiero irme a vivir a Querétaro. Las razones por las que me quiero allá es por cuestiones de seguridad, que la ciudad dicen que es muy bonita, se está ampliando mucho, hay muchas empresas de la industria automotriz, que es donde yo tengo pues mi especialidad en traducción y pues quiero tener un nuevo inicio ahí. Muchos lugares para conocer nuevos y pues estoy pues ansiosa por este nuevo comienzo. Quien busque traductora, quien sepa por ahí que busquen la traductora en japonés, pues estoy en búsqueda ahorita de trabajo, ya envié algunas solicitudes y estoy en espera de. Eso es por parte de los viajes, por parte de lo de mis cuestiones de salud y doble de las prótesis. También quiero aumentar el número de videos que he estado haciendo para las prótesis. Ahorita les doy un resumen y enfocarme en lo que es mi brazo. Ha tenido resultados, no me he tomado la última radiografía de los seis meses, pero esperemos que todo siga de manera positiva. También influyó un poco que el tiempo que estuve en Japón no estuve recibiendo como el tratamiento de manera constante como debería, pero esperamos que ahorita ya con el regreso ya todo vuelva a tomar el curso que estaba tomando. Les doy el resumen de los videos. Estos fueron los tres videos de viajes más vistos durante el 2023. Estos fueron los tres videos de prótesis más vistos. Y los shorts también los tres más vistos. Este es mi resumen para el 2023 en total de videos que subí. Y estas son mis metas para el 2024. La verdad que sí fue un brinco impresionante 2023 porque para 2022 en total había subido entre shorts, videos de prótesis, videos de viaje y como 20 nada más. Y ya me brinqué solo de shorts, fueron 130 shorts. Entonces esperemos que el 2024 nos dé mucho para, si no igualar la cifra, superarla. Sí, hay bastantes lugares que quiero conocer de Querétaro. También está cerca San Luis Potosí, tengo muchísimas ganas de ir. Está cerca de la Ciudad de México que también tiene muchísimo juego que sacar. Pues zonas naturales, lugares que también pues tal vez ni conozca y por ahí andan. En cuestión de lo de las prótesis, ya me había puesto al corriente antes de empezar mis voluntariados a contestar los mensajes y a empezar a subir un poquito. Pero ya con lo del viaje que me fui, sí, me atrasé otra vez en contestar mensajitos. Ahí me cuesta un poquito más de trabajo porque sí le dedico mucho tiempo. Me asiento, leo lo que me preguntan, trato de contestar lo más detallado posible. Entonces sí, un poquito de paciencia para que vuelva a ponerme al corriente. He estado trabajando en eso diciembre. Ahí la llevamos y pues espero que también 2024 me permita agarrar un ritmo y estarles contestando pronto a todos y estar subiendo más información basándome sobre todo en las dudas, en las cosas que veo que me preguntan y que hay interés. Ya para finalizar, agradezco muchísimo todas las vistas, todos los likes, todos los comentarios bonitos que me mandan. Ya este año llegamos a 1.200 suscriptores. Todos los que recibo, doy muchísimas gracias. Y pues todo, lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Espero que el 2024 también sea muy fructífero para ustedes y todos los desafíos que lleguen este año, aunque nos hagan caer, aunque nos hagan llorar, aunque nos hagan gritar de frustración, que pues sí, nos tuvemos ese tiempito para respirar, para sacar todo lo que nos haga sentir en ese momento, pero también que nos permita encontrar la fuerza en nosotros mismos para poder echarle ganas y salir adelante. Les deseo muchísimas cosas bonitas, que todos los proyectos se cumplan, hay que echarle ganas, no nada más pedir, pedir. Nosotros tenemos que poner nuestro granito diario. A veces cuesta dejar la cama y a veces cuesta dejar los malos hábitos, pero de que se puede, se puede. Tal vez no en una semana, tal vez en un mes, no. Tal vez dure años realizar un proyecto, pero pues echándole ganas, yo sé que todo se puede. Eso es todo. De verdad, muchísimas gracias por todo y espero seguir trayéndoles nuevas cosas, que la vida nos traiga más sorpresas y aventuras y que sea un bonito año para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video que ya estoy editando. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!